Si a ti te gusta y a mí me encanta Tú tienes todo, yo tengo ganas, ganas de todo Estamos agarrándonos confianza Sé que te asusta y tienes miedo Yo dame un beso que yo no muera Un beso en la boca Cuérdeme, yo te quito la ropa A mí me gusta así, 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 sin aviso Aquí, aquí, me juegas al piso Vente para acá Pero no déjate como de esto No vayas a desabrochar nada, por favor ¿Quién fue el ingeniero de audio de María? ¿Ya quedó? Ya A ver, déjame ver si quedó ¿Sí quedó? A ver, yo quiero ver si el tío quedó Si sí quedó también, sí quedó, fíjense Vente para acá ¿Dónde me quieres? Aquí, 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 aquí te quiero Y en Chihuahua y en México ¿Quién no quiere a María León? Por favor, un aplauso Señoras y señores Algunas de mis fans, digo, la mayoría son tus fans Pero algunas de mis fans saben que, debo decirlo abiertamente Tú eres uno de mis crush, María León Estoy un poco nervioso ¡No es cierto! ¡Claro que sí! Somos como hermanos, hombre Tú es mayor, obviamente Somos como hermanos No, pero a ver, cuéntame cuándo nos conocimos Porque tuvo muy chistosa esa anécdota Cuando nos conocimos Yo acababa de ganar un concurso con otras cuatro chicas Que se llamaba Popstars De las primeras entrevistas fue contigo en Black & White Y Omar, me acuerdo que estaba así Pues así bien mamado como está siempre Pero aparte Hazme la buena, no No, vaya a decir yo otra cosa Y te albure y no te das cuenta Total, me fijé en tu axila Me dio un oño En la camiseta Y dije, ahí tiene un ojito ahí Y entonces Agarró la camiseta Y se la rompió así con el tazán Sí, señor No me acuerdo Acá se abrió Se enseñó el paquete El six pack, me refiero El paquete de seis Que especifique cuál paquete Sí, el paquete El paquete de six packs Y después de eso Empecé a hecho un mortal Y luego me dijo Ay, a ver ¿Quién hace patadas? Le dije, no, pues yo Ah, sí, tú Y entonces yo aventé una patada Y me dijo Ah, tiene un ojito entre la pierna Y dije Este me quería chamaquear Y efectivamente También tenías un ojito No tenía Yo tenía el mío personal Pero en la ropa No, no, la ropa Ah, la ropa no Digo que teníamos ojitos en la ropa No, no, no En la ropa no lo tenía Pero yo sabía Que tú creías Que yo le hiciera así Como le hiciste tú Pero yo Desde chiquilla Desde, ¿cómo te dicen? Diz tías de chiquilla Se me está subiendo el mezcal Entonces Salud, salud, María Le damos otra vez ¿Tú cómo eres en ese sentido? En la intimidad ¿Cómo te gusta? Yo soy soltera Por eso En la vida Soy sola Y naciste el 14 de febrero Exactamente El día del amor Y me terminaron el 14 de febrero Fíjate No, si eso no se hace Híjole tú ¿Cómo se llama? No, pues sí No, es que yo espero Para que me pasen A ver, a ver ¿Alguien se atrevió A dejar ir Este mujerón? No quiero saber quién es Pero qué Mira Alguien Yo lo veo así Alguien me dio la oportunidad De que se me abría el panorama A millones y millones Y millones de posibilidades Y me lo dijo mi mamá Mija Te rompió en el corazón No las piernas Mira, aparte las tienes bien chulas Levántese y búsquese otro ¡Qué bonito eso! ¡Puta! Entonces, mira ¿Qué te parece Si ponemos aquí en pantalla Alguna posición Tubular Ok Bueno, yo no sé nada Del pole dancing Pero que tú hagas Y luego me digas cómo hacerlo Es una sillita Sí Entonces Con esta No con esta Sino con esta posición Lo que vamos a hacer es Poner el tubo entre las piernas Ajá Apretar con las ingles Ajá Los abductores Vamos a llamarle así Que es como este Y agarrarse fuerte Ok Pasando Ajá, ¿viste? A ver si entendí Pero ahora A ver Entonces Pero es que para ti es más fácil No, mira Lo que tienes que hacer Es hacer Imagínate que tienes Un racimo de uvas Entonces ¿Sabes qué es? Eso le decía Eso le decían a mi tío Cuando le detectaron Hemorroides Pues bueno Las uvas No se cuenta Que te las pones aquí Ajá Ajá Es que así se explica Porque luego Ah, caray O sea, estás hablando En serio Le estás diciendo racimo de uvas A mí No, estoy preguntando O sea, es una Una figuración ¿Y por qué no dices racimo de aguacates? No, no, no Bueno Pones tu racimo de sandías Donde tú quieras Aquí Sí Y luego Vas a apretar fuerte Tu mano derecha Contra ti Ok Y la izquierda Lejos del polo Ok Así Ajá Ahí va, ¿eh? Ahí va, para que ver Luego la otra pierna La cruzas arriba De la pierna izquierda Ahí va, ¿eh? Y la fuerza One Tambores, maestro Dos Tres Tres Muy bien Muy bien Eso Muy bien O-M-G Señora, señor María León Está con nosotros Adiós Adiós